La Lucha Libre Ahí comencé, después de un tiempo pues me vine para acá a entrenar con Cintia Moreno, con las hermanas Moreno ¿Cómo es que te nace o te despierta la curiosidad de empezar a entrenar Lucha Libre? Bueno, pues todo fue por mi novio porque yo veía que entrenaba y me llamó mucho la atención Entonces pues una vez entré a entrenar y pues me gustó y ahí me quedé Ya al llegar aquí a Azteca Buracán, ¿quién fue tu primer maestro? ¿Siempre ha sido Cintia o han sido alguna de las otras hermanas Moreno? Bueno, mi maestra ahorita es Cintia, pero también Ester Moreno, Alda Moreno Las tres son las que me han entrenado ¿Cómo son los entrenamientos con ellas que son luchadoras que ya llevan mucho tiempo dentro de este camino de la Lucha Libre? ¿Cómo son los entrenamientos con ellas? Bueno, pues los entrenamientos son muy pesados, es mucha condición, muchos ejercicios, son muy estrictas Es su manera de enseñar, quieren que seamos luchadoras grandes, no de montón Entonces pues sí son entrenamientos muy pesados Para ti, ¿cuál ha sido la que más exigencia te ha hecho dar dentro de los entrenamientos de las tres? Bueno, pues las tres exigen mucho, cada quien a su modo, pero la maestra Ester es muy exigente ¿Con ella es con la que más es más dura el entrenamiento? Sí, es más dura, más exigente en todo lo que hacemos dentro de la Lucha Libre Regresando un poco a lo mejor al tema de tus inicios dentro de los entrenamientos Muchas personas, sobre todo muchas chicas que empiezan a la Lucha Libre Muchas veces a lo mejor por sus familias no les gusta ¿Qué dijo tu familia cuando decidiste entrenar Lucha Libre y ya después a lo mejor debutar? Bueno, pues mi mamá al principio no quería, ella decía que no, que era deporte de hombres y todo Entonces ya cuando vio que era como más en serio, pues ya lo tomó así como que bueno, a ver qué pasa Y ya ahorita ya está consciente de que ya empecé a luchar, ya debuté y todo eso, pero sí, lo acepté Tengo entendido que tu debut fue hace poco, ¿en dónde fue tu debut? Este, primero debutamos en Esplanada del Palacio Municipal y después fue aquí ¿Cómo fue el momento de ya decir, ya vas a subir a un ring, ya tienes que debutar, cómo fue ese momento? Híjole, pues con muchos nervios, este, cuando nos dijeron que ya íbamos a empezar a luchar, este, pues muy nerviosa Porque, bueno, ya sé que tengo los conocimientos, pero pues aún así los nervios al subir al ring es muy difícil Obviamente es poco el tiempo ya que llevas luchando, pero ya has tenido alguna, no sé, algún prospecto de rivalidad ¿Alguien con quien ya tengas a lo mejor un pique marcado o todavía no? Este no, todavía, todavía no, este, yo espero que seguir luchando todavía ¿Algún plan de, en este caso, a lo mejor, no sé, llegar a alguna empresa o qué es lo que tienes pensado dentro del mundo de la lucha libre? Bueno, pues lo que tengo pensado es, este, primero seguir entrenando, seguirme superando y ya, este, yo creo que, este, poco a poco se van a ir abriendo las puertas Este, dependiendo, pues, del desempeño que yo tengo ¿Algún ídolo que tengas dentro de la lucha libre? Eh, pues para empezar, mis profesoras, este, mis profesoras, este, mi novio y el doctor Wagner ¿Doctor Wagner? Sí ¿En algún momento dado te gustaría a lo mejor llegar ya a ser pareja en el coreolátero, a lo mejor con Cintia o con Esther Moreno? Ay, claro que sí, pues sería un honor, ¿no? Que ellas nos dieran la oportunidad, ahorita que estamos empezando, pues de poder luchar con ellas Finalmente, alguna meta que tengas trazada dentro de la lucha libre Bueno, pues, yo creo que, como te repito, superarme y, este, y que poco a poco se me vayan abriendo las puertas para, pues para que la gente, este, me conozca y, este, pueda tener reconocimiento de todos ellos, ¿no?